También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo. No dejan pensar al pueblo. O como decía aquel agudo crítico de la ideología, cuando le dijeron, sí, pero esta gente tiene buena voluntad y quiere hacer cosas por el pueblo. Sí, sí, sí. Todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Estas son las ideologías. Gracias. Gracias.